Yana Pampa, mi lindo barrio Vamos y vamos todos al aniversario de Zorzala en Cachino El popular Orgo Yucri Domingo, domingo 22 de febrero Local Peña, Princesita de Yungay Giro Manuel, asegura siendo 6-7 Boulevard de los Olivos Frente a Mega Plaza Panamericana Norte Marco Musical, Ritmos y Sonidos del Perú Artista Princesita de Yungay Mixto Huancayo Trudy Palomino Marito Mesa Bella Poma Bambina Mievas Alvarado César Bolo Lito Valverde Solitario Chuyacino Y muchos más A saborear Mishki Jaca Picante Y Chicharrón de Cuchi Orgo Yucri Y Suchina Yucri Agradecen su amable asistencia De lakes Ar разных Blaz Plane Lito Valverde M65 Gracias.